Alguien me dijo una vez que Dios juega al ajedrez Pero te deja mover antes de mostrar lo que puede hacer Me enseña cómo atacar y defender a mi ciudad Pero me deja escoger cuál o qué ficha mover En la vida hay que mover muchas fichas sin saber Qué es lo que pasará después en la partida de ajedrez Pero si juego contigo no tengo miedo Pero si juego contigo hasta es divertido Me hace ver que nada soy sin el rey del batallón Y que con un simple peón puedes ganar la partida Pero si juego contigo no tengo miedo Pero si juego contigo hasta es divertido Pero si juego contigo no tengo miedo Pero si juego contigo hasta es divertido Alguien me dijo una vez que Dios juega al ajedrez Pero te deja mover antes de mostrar lo que puede hacer ¡Ey! ¡Lay, dai, 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 dai! ¡Ahhh! Muchas gracias.